Trabó y pasó y está adentro Y arranca Rodríguez que hizo una de más El pase se lo acomodó García para Ricky Gómez Rodríguez para liquidar, sí o no, sí o no, sí o no Rodríguez tapó el arquero, tapó con el Antorniz Pero lo hizo mal Rodríguez Y para qué te traje, tenía que eliminarlo por afuera Mirá el pase de García, mirá García quiere rechazar ante la velocidad de Rodríguez Y se la da a Ricky Gómez que descarga de primera y le dice Tomá y hacelo, ese Tomá y hacelo significaba Gambetearlo hacia afuera, definir fuerte O picársela con más decisión